Música Es muy difícil escoger un artista favorito, diría que en el entorno internacional, Mar Rocco, tiene la obra que más recuerdo en este minuto y en el entorno nacional pensaría que es Manuel Hernández. El rock es muy importante para mí, la música clásica del siglo XVIII y el siglo XIX, llenan grandemente mis expectativas. La luz difícil, una obra de Tomás González, un escritor colombiano, un escritor antioqueño. Música De niña estaba como expuesta a recitales poéticos, a pequeños conciertos, a muchas actividades que fui descubriendo paulatinamente que me encantaban y el cine, por ejemplo, es otra de mis pasiones y todo eso lo hice parte de mi vida y ha estado siempre conmigo. Música Yo tengo una colección de arte, de artistas locales que me interesa muchísimo y me encantan los relajes, puedo decir que colecciono los relajes. Música Un espacio público absolutamente abierto, un lugar donde las piezas que conforman su colección no estarían guardadas en vitrinas, sino que estarían muy cerca de los ojos y del disfrute de los visitantes. Música Con otras personas de Armenia decidimos crear una fundación dedicada a trabajar en términos patrimoniales, dedicada a contribuir en lo posible a la conservación de nuestro patrimonio cultural. Ese digamos que es el objeto social de la Fundación Territorio Quindío. Música Diría ahora, como una broma, que lo que no te mata te fortalece. Música Música Música